El Centro de Salud La salita ya tiene parte hecha, importante, tiene algún equipamiento importante Es decir, tiene equipos para hacer electrocardiogramas, tiene equipos para medir glicemia, para medir oxígeno en sangre Nos faltan tubos de oxígeno, por ejemplo Que lo más importante es el equipamiento para la atención de la gente, digamos Yo les contaría que esta es la tercera salita que hacemos Y que hemos atendido este año 29.000 pacientes Hemos entregado 28.000 medicamentos a la gente Hemos trabajado 2.500 plantillas de ortopedia porque fabricamos nuestra ortopedia Y aquí no hay mercantilización en nada, aquí nada se cobra La salita la hace la gente del mismo barrio Y nosotros aportamos con los elementos para terminarla Y es la gente del barrio quien la limpia, quien entrega los turnos, quien reparte la ropa cuando hay ropa Y quien reparte gratuitamente los alimentos No hay mercantilización de absolutamente nada Los médicos trabajan voluntariamente Pero más que un trabajo de voluntariado Es una concepción de vida Es amor por la gente Es eso ¿Cómo podríamos definir a Tattoo? Tattoo, si bien parte siendo un proyecto médico Es un proyecto, es una concepción de vida Es un compromiso con los más humildes Es un compromiso con los invisibilizados Con esos que no se ven Y que nadie quiere ver Que a veces pasamos por el lado y no los vemos Es un compromiso con ellos Pero también es un compromiso con el conjunto del pueblo argentino Y es un compromiso con el conjunto del pueblo latinoamericano Es una concepción latinoamericanista De compromiso con los más pobres Y de un proyecto de país Y de una América diferente Mucho más humana, mucho más equitativa Mucho más justa, mucho más igualitaria Eso es a lo que aspiramos Faro TV está junto a Jauría con Ciro Pertuzzi Apoyando al proyecto Tattoo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Me escuchan bien? Sí, imagín que sí Contame, ¿por qué estás apoyando este proyecto? Y bueno, porque realmente Los soldados de esta batalla día a día son ellos Son Tattoo, la gente, los médicos Los que están día a día Apaleando todo tipo de problemáticas Es un país en el cual No se conoce toda la información Tal cual como es Tal cual como se vive en el barrio día a día Entonces la única manera es Ayudarnos entre nosotros Y está bueno que la música Es una iniciativa que acompaña a todos los jóvenes Que son convocados a través de la banda Ni hablar, es una flor de herramienta Aparte los chicos, los pibes que nos siguen a nosotros Nos escuchan mucho lo que decimos Y qué es lo que hacemos en actos Lo que es predicar con actos Y en este caso realmente es Como me decían hoy la gente de Tattoo Me decían, es un gran aporte Yo digo, es un gran aporte de ustedes día a día Nosotros venimos acá y traemos nuestra música Es lo mejor que podemos Lo que tenemos para dar Eventualmente Por una o dos horas de show Pero la idea es lo que pueda llegar a dejar A nivel conciencia en la gente Y lo que podamos después trasladarles No solo hoy Todo lo que puedan Lo que la gente de Tattoo pueda propalar En la fecha Con toda la gente que hay Que va a estar presente Sino que después Pasa en nuestra red social Lo que podemos transmitir a la gente De lo que hace Tattoo día a día Claro, porque Jaurín en este momento Está apoyando algo fundamental Están llevando el conflicto a la calle Para que todos sus seguidores También tomen conciencia Y conozcan esta propuesta Que muchos no la conocen No, ni nosotros lo conocíamos Y nos enteramos Bueno, el año pasado Que uno de los chicos se acercó Y que bueno, que estuvimos hablando Que nos presentaron en la carpeta Con todo el proyecto Lo que le dijimos Madre mía, me lo creo que hace toda esta gente Y nadie lo sabe, ¿no? Y al final de cuentas Son este tipo de entidades Por así decirlo, ¿no? Son los que más Realmente ayudan Porque están en el día a día Lo demás son proyectos Que apuntan A corto o largo plazo Desde el modelo gubernamental que sea El de turno, no importa Pero estar ahí al lado de la gente Vivir la problemática Sentir que no es un papel El que te avala Sino que hay una persona ¿Y cómo vienen preparando el show? Bien, buenísimo Ayer veníamos Bueno, venimos de una gira larga Por todo el norte Así que venimos bastante afilados Aparte estamos preparando Un nuevo guitarrista Que es Sebastián Ambessi Es el hermano de Mauro Ambessi Nuestro bajista Tenemos preparado una lista de temas Más festivas Si se quiere Con más éxitos O sea, tanto los de Jauría Como las viejas composiciones Que he hecho en Ataque 77 O sea que va a ser Una jornada muy divertida Gino, terminó el concierto El festival ¿Qué valoración podemos hacer Del día de hoy? Una valoración De que queda solidaridad De la vida Que queda gente con compromiso Antes de que Jauría Tocaron tres bandas Que tocaron solidariamente Jóvenes Y jóvenes bandas Y una banda tan conocida Como Jauría Que hoy actúa solidariamente En pos de un proyecto De solidario Para que los excluidos Estén un poco mejor Muchas gracias Gino Y mucha suerte con el proyecto Yo muchas gracias a ustedes Por estar Por haber venido Y por todo esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!